Mucha atención, que ya empiezan las marionetas de la granja de Zenón, exacto. Hoy presentamos, el lorito Pepe no es azul. Hola amigos, soy Zenón, bienvenidos a las marionetas de la granja, donde todo será alegría y diversión. Hola Zenón. ¿Qué te sucede Pepe? Estoy un poco preocupado. ¿Pero por qué? Bartolito dice que mi cuerpito es de color azul y yo no soy azul. ¡Bartolito! ¿Me extrañaban? ¿Por qué dices que el lorito Pepe es azul? Porque claramente es azul como el pasto. El pasto que yo como no es azul y está muy rico, por cierto. ¡Claro, vaca Lola! Me parece que necesitas aprender los colores, Bartolito. ¿Me prestas tu alita, lorito? Solo por un rato, patroncito. La necesito para volar. ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ay! ¡Ay! Por ejemplo, ¿qué color es este, Bartolito? Ah, rojo. ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! ¡Mira! Este color es el amarillo. Amarillo como el... ¿Como el lobo Beto? ¡No, Bartolito! ¡Como el sol que está en el cartel que lleva el lobo Beto! ¡Exacto! ¡Vamos a intentarlo nuevamente! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿De qué color es? Eh, naranja. ¡No, Bartolito! ¡No, Bartolito! Este es el color celeste. ¡Como el color del cielo! ¡Sí! El color naranja... El color naranja es el de esta plumita. Que al igual que las patas del lorito, son naranjas como... ¡Las calabazas de noche de brujas! ¡Qué miedo! Tranquilo, Bartolito. Soy yo. ¡Ah! ¡El lobo Beto! ¡Qué miedo! ¡Exacto! ¡Vamos a intentarlo una vez más! Solamente nos quedan por descifrar dos colores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué color es este? Te voy a dar dos opciones. Ajá. ¿Violeta o rojo? ¡Violeta! ¡Exacto! ¡La pregunta era para Bartolito, lobo Beto! ¡Oh, perdón! ¡Muy bien! ¡Ahora solo debe responder Bartolito! ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Esta pluma es del mismo color que nuestro corazón! ¡Y también del mismo color de tu cresta! ¡Me imagino que sabes el color de tu cresta, ¿verdad? Ah, ah, ah... ¡Bien! Voy a darte tres opciones. Sí, sí, sí. ¿Naranja, amarillo o rojo? Ah, ah, ah... Un momento. Dijimos que naranja era el color de la calabaza de Noche de Brujas. Y que el amarillo era el color del sol. Entonces, mi cresta es roja. ¡Sí, Bartolito! ¡Bien, Bartolito! ¡Lo has logrado! Entonces, ¿cuál es el color de mi cuerpito? Eso es muy fácil. Es azul. ¡No, Bartolito! ¿Cómo que no? Creo que Bartolito deberá seguir practicando. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Azul! ¿Qué color preferido? ¡Azul! 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 ¡Vamos a cantar una canción para aprender los sonidos de los animales! ¡Sí! ¡Canal! ¿Qué le parece, Patroncito? ¡Excelente idea, Lortito! ¡Yo no soy un animalito, pero puedo acompañarlos con mi risa! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La vaca, Zenón! ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo hago miau! ¡Allá en el campo hay una granja, ja, ja! ¡Con marionetas, tas particulares! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y Bartolito Allá en el campo Hay una granja Con marionetas Particulares Y el lorito La vaca Y Bartolito Allá en el campo Hay una granja Con marionetas Particulares Y el lorito La vaca Y Bartolito La vaca Y Bartolito La vaca Y Bartolito Hola amigos Bienvenidos a las marionetas de la granja Hoy les ofrecemos Un rico almuerzo con Bartolito Tengo muchos invitados estrellas Con ustedes el lorito Pepe Me parece Que está sentado en el lugar del patroncito No interrumpas al conductor Seguiré presentando a mis invitados Con ustedes La vaca Lola Muchas gracias Bartolito Tengo hambre Mucha hambre Tranquila vaca Lola Nuestro chef tiene todo preparado Y nuestro último invitado ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¡Lobo Beto! ¿Quién invitó a Lobo Beto? Yo no tenía notado que venía Lobo Beto Producción Tranquilo Bartolito Hoy no los asustaré mucho A menos que No te gusta la comida Exacto Tranquilo Lomito Voy a llamar a nuestro chef ¡Messie Chef! ¡Messie Chef! ¡Messie Chef! ¡Casi no! ¡...... ¡Que rico! ¿Que nos trajo? ¿Qué nos trajo? ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Abre! 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 Yo no voy a comer eso. ¡Unos riquísimos vegetales! No, vegetales no. A nadie le gustan los vegetales. Ay, eso me dolió. Bartolito, los vegetales son exquisitos y muy buenos para la salud. Miren, aquí tengo una zanahoria. Son muy ricas y hacen muy bien a la vista. Exacto, para verte mejor. ¿Cómo dijiste, lobito? Para verte mejor. Ahora podrás ver mejor y no asustarlo, Bobeto. Miren, también traje espinaca que nos hace muy fuertes. Tú, lorito, puedes comer espinaca. ¡Ay, sí, qué rico! También puedo comer papa, papa. Sí, mira, y también te traje unas papas. ¡Qué rica la papa! ¡Y qué rica la espinaca! ¡Oh, yo solamente puedo comer pasto, aunque el pasto de la granja es delicioso! Y yo, ¿y yo qué comeré? Pero, Bartolito, puedes comer cosas muy ricas. Mira, te he traído maíz. ¿Qué dices, Bartolito? Creo que me has convencido y voy a comer vegetales. Sí. Y también deberían comerlos todos nuestros amiguitos en casa. Son muy ricos y muy sanos. Gracias, señor. De nada. Pero no quiero saber nada con las zanahorias por un tiempo. ¡Exacto! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Es la granja, señor! Sí, es nuestro hogar. Sí, hay muchos animalitos, árboles y flores. Y galletas medio peso. ¡Exacto! Sí, sí. Tengo una muy buena idea. ¿Por qué no cantamos la canción de la granja de Dios en hoy? Sí, sí, sí. ¡Es una gran idea! ¿No, Patonocito? ¡Claro que sí! Yo puedo cantarla muy bien, porque ya me aprendí los sonidos de los animales. ¡Oh, Bartolito! Entonces, ¡vamos a cantar! ¡Sí! En la granja de Zenón ¡Giria, guía, hu! Hay tres vacas que hacen ¡Giria, guía, hu! Una vaca aquí, una vaca allá ¡Giria, guía, hu! Una vaca aquí, un mu allá ¡Giria, guía, 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 guía! En la granja de Zenón ¡Giria, guía, guía, guía! Hay tres lobos que hacen ¡Giria, guía, guía, guía! ¡Giria, guía, guía, guía! Con un lobo aquí, con un lobo allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Giria, guía, guía, guía! ¡Giria, guía, guía, guía! ¡Giria, guía, guía, guía! En la granja de Zenón ¡Giria, guía, guía, guía! ¡Giria, guía, guía, guía! Hay tres loros que hacen ¡Giria, guía, guía, guía! ¡Giria, guía, guía, guía! En la granja de Zenón I-O I-O Hay un tío hace Ja-Jai I-O I-O Con un tío aquí con un tío allá Con un loro aquí con un loro allá Con un lobo aquí con un lobo allá Con una vaca aquí con una vaca allá Ja-Jolí Ja-Jolí Uh-Uh En la granja de Zenón I-I-O I-O Hay un gallo que hace Ja-Jai I-I-O I-O Con un tío aquí con un gallo allá Con un tío aquí con un tío allá Con un loro aquí con un loro allá Con un lobo aquí con un lobo allá Con una vaca aquí con una vaca allá Ja-Jolí 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 Me-Me-Me-Me-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E ¡Miauri, Kiki! ¡No! ¡Kiki, Kiki! ¿Medikiau? ¡No! ¡Esto va a ser muy difícil! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Kiki, Kiki, Kiau! ¡No! ¡Kiki, Kiki! ¡Kiki, Kiki! ¡Kiki, Kiki! ¡Kiki, Kiki! ¡No! ¡Partolito! ¡Kiki, Kiki! ¡Vamos a cantar! ¡Sí! La vaca nos da la leche Manteca y leche de leche La vaca nos da la leche ¿En qué soy el Jesús? ¡La manzana! ¡No! Por la mañana te ofrezco La leche ¡Chocolatada! También puedes untar Manteca en un rico pan ¡Qué rico! Le agregaría una papa ¡Prrr! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur El queso y el Jesús ¡El maíz! ¡No, Bartolito! Por la tarde puedes beber Yogur con galletitas También puedes probar Dulce de leche La cucharita ¡Qué rico! ¡Barrr! ¡Mmm! 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 ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Cómo te queremos! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Páll! Eso le agradecemos y siendo muy fuerte ¡Muuu! ¡Sí! ¡Muy bien, Bartolito! ¡Ah! La vaca nos da la leche, mantenga el dulce de leche La vaca nos da el yogur, el teso y ¿qué dices tú? ¡Ganahoria! ¡No, Bartolito! La vaca nos da la leche, mantenga el dulce de leche La vaca nos da el yogur, el teso y ¿qué dices tú? ¡La espinaca! ¡No, Bartolito! La vaca nos da la leche, mantenga el dulce de leche La vaca nos da el yogur, el teso y ¿qué dices tú? ¡La leche! ¡Sí, Bartolito! ¡Muuu! ¡Buen día! ¡Ay, qué pesado! ¡Yo no fui! ¡Fue Llorito! ¡¿Qué?! ¡Zenón! ¡Estábamos descansando! ¡Hace mucho tiempo que están descansando! ¡Eh! ¡Sí! ¡Nos encanta descansar y no hacer nada en todo el día! ¿Y a ustedes les parece que eso está bien? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡¿Cómo?! ¡Por supuesto que no! ¡Muy mal, Lobo! ¡¿Qué?! ¡Si yo no dije nada! ¡Tengo una idea! ¡Hoy vamos a practicar deportes! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Todos a cambiarse! ¡Sí! ¡Ah! ¡Presten mucha atención! ¡Los deportes son muy importantes para una vida saludable y divertida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero soy muy lenta para todos los deportes! ¡Pero Lola! ¡Si entrenas, puedes ser mucho más rápida! ¡Vas a entrenar para correr y comienzas ahora mismo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Yo soy muy bueno para jugar mal al fútbol! ¡Muy bien! ¡¿Cómo?! ¡Para jugar mal al fútbol?! ¡Yo puedo ayudarte! ¡Soy un excelente delantero! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Yo la verdad no sabía muy bien qué ropa ponerme! ¡Soy tan bueno en todos los deportes y además soy muy rápido! ¡Observa, Zenón! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Nadar en la tierra! ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Amo la suciedad! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé nada en la tierra, Beto! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Nadar en la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dijiste bruto! ¡Sí, Lobito! ¡Pero entre todos los brutos, tú eres el mejor! ¡Mua! ¡Ah! ¡Entonces sí! ¡Gracias! ¡También puedes jugar al golf! ¡O hacer yoga! ¡¿Qué te parece, Lobito?! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Creo que lo intentaré! ¡Entonces! ¡Que empiece la granja deportiva! ¡Ga! ¡Ja! ¡De! ¡Se! ¡Non! ¡Oh! ¡Vamos, Bartolito! ¡Lobos! 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 Lobo, la natación es un deporte muy bueno. Te relaja y hace bien a la salud. ¡Pelota! ¡Quiero pelota! ¡Pelota! ¡Quiero pelota! ¡No, Lobo, vengo! ¿Qué está pasando? ¡No vas a nadar! ¡Deja tu pelota! ¡Eso! ¡Nadar en la tierra! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡El golf es muy bueno! ¡Qué bien! ¿Caminas mucho? ¿Estás al aire libre? ¡Pelota! 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 ¡Quiero pelota! ¡No, Lobo, vengo! ¡Pr! ¡Tú juegas al golf y nadas! ¡Nadar en la tierra! ¡Ja, ja, ja! Uno, dos, cien, doscientos... ¡Uno, dos, uno! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Bien, Lobito! ¡Es importante la respiración lenta y profunda! ¡El yoga es paz y tranquilidad! ¡Va pelota! ¡Pelota! ¡Quiero la pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡No, Lobito! ¡Tú haces yoga, golf y nadas! ¡Nadar en la tierra! ¡Mil, dos mil, mil! ¡Ay, ya perdí la cuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Creo que fue un gran día de deportes en la granja! ¡Y también muy saludable! ¡Pero yo estoy muy cansada, Zenón! ¡Sí! ¡Y también jugamos a la pelota! ¡A la pelota! ¡No, no solo eso, Lobo! ¡También practicaste yoga, jugaste al golf! ¡Bueno, con mi cabeza! ¡También nadaste! ¿Qué? ¡Nadaste en la tierra, Lobito! ¡Bueno, bueno! ¡Basta de burlarse de Beto! Es que no se puede ser tan bruto. No se nada en la tierra. Todo el mundo sabe que se nada en el aire. ¿Qué? ¿Qué? ¡Se nada en el agua, Bartolito! ¡En el agua! ¿En serio? ¿Están seguros? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Vamos a despedirnos de nuestros amigos y aconsejarles que ellos también hagan mucho deporte! ¡Pelota! 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 ¡Yo también quiero jugar a la pelota! ¡Yo también quiero arder! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Pelota! ¡Pelón! ¡Tengo una propuesta para hacerles! ¡Ay! ¿Cuál, patroncito? ¡Mire que no me gustan las sorpresas! ¡Tranquilo, lorito! Les voy a dar una pista a ver si a divino. ¡Es lo que más nos gusta en esta vida! ¡La papá! ¡La papá! ¡La papá! ¡La papá! ¡No, lorito! ¿Las galletas me dio peso? ¡Tampoco, Lobo Beto! ¿El pasto? ¡Tampoco, Baca Lola! ¿Es que solo piensan en comer? Bueno, también pensamos en cantar. ¡Exacto! ¡Quiero que cantemos una canción! ¡Y ustedes serán el coro estelar! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí, Bartolito! ¡Pero debes cantar bien tu parte! ¡Oh, por supuesto! ¡Yo siempre me equivoco! Digo, nunca, ¿cierto? ¡Digo, nunca, siempre, este! ¡En fin, lo haré mal! ¡Digo, bien, creo! ¡Bueno, muy bien! ¡A cantar entonces! ¡Sí! ¡Ey! ¡Lala, la, 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 la! ¡Exacto! ¡Esa es mi frase, Lola! ¡Eh! ¡Cierta vez yo escuché! ¡Singular conversación! ¡Entre un lobo y una vaca! ¡Algo así se escuchó! ¡Algo así se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Mumumumumuu! el lorito muy curioso povertyando se acerco brrr brrr Bartolito entrometido también dio su opinión Su opinión Guau 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 Miau 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 Ru pru 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 Me 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 Ru pru 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 Cua 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 Cuando estaban todos juntos ¡Qué revuelo que se armó! Bartolito muy gracioso Provocó gran confusión ¡Gran confusión! Mu 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 Au au Crí crí Mu 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 Au au Caca Mu 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 Au au Rrr Rrr Ay mu 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 Au au Rrr 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 ¿Vieron eso? ¡Si! ¡Excelente Bartolito! ¡Si Bartolito! ¡Si Bartolito! ¡Exacto! ¡Ay! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Si! ¡Aunque creo que debo practicar un poco mas! ¡Lo mas importante es que nos divertimos muuuuucho! ¡Exacto! ¡Si! ¡Cantar me gusto casi tanto como la papa! ¡La papa! ¡La papa! ¡La papa! ¡Nos vemos! ¡Y que sean muy felices! ¡Adiós! V peoples ¡Exacto! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Inexacto! Creo que es momento de huir ¿A dónde crees que vas Lobometo? Debes limpiar todo esto! ¡Pru! ¡Tienes que volver a poner la vasura en su lugar! ¡Pru! ¡Oh! Me encantaría Lurito pero soy un animal selvaje y un poco malvado! ¡Permiso! ¡Oh, Jessy! ¿Adónde vas? ¡Ahora verás! ¡Patroncito Zenón! ¡Patroncito Zenón! ¡Prrr! ¿Pero qué pasa? ¡Que hay tanto alboroto! ¡Prrr! ¿Y por qué está todo tan sucio? ¡Prrr! ¿Vió? ¡El Lobo Beto se portó muy mal nuevamente! ¡Prrr! ¡Mire! ¡Ensució todo y no quiere volver a limpiar! ¡Prrr! ¡Uhh! ¡Eso está muy mal! ¡No debemos ensuciar el planeta! ¡Pero creo que tengo una muy buena idea para que el Lobo aprenda la lección! ¡Y va a ser muy divertida! ¿Dijeron divertida? ¡Aquí está Bartolito! ¡Siempre listo para la diversión! ¡Muy bien! ¡Este va a ser el plan! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sie! ¡Sí! ¡Qué extraño! ¿Qué pasó? ¿Qué es todo esto? ¡La basura se ha apoderado de nosotros! ¡C-C-C-Zenón! ¡No! ¡Soy la basura! ¡Un Lobo contaminador ha ensuciado al planeta! ¡Muajaja! ¡Y ahora me he apoderado de Zenón! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Somos la basura contaminante! ¡Gracias a ese Lobo ahora dominamos el mundo! ¡Y a Bartolito también! ¡Miau! ¡Guau! ¡Mie! ¡No! ¡Como un Lobo contaminador! ¡Supongo que nos estarán refiriendo a... ¡Se llama Beto! ¡Lobo Beto! ¿Lo conoces? ¡Ah! Bueno, por aquí hay muchos Lobos Betos. ¡Es un nombre muy común! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eres tú! ¡Sabemos que eres tú! ¡Y gracias a ti y nosotros, la basura, nos hemos apoderado de todo! ¡Lo siento mucho, basura! ¡Por favor, devuélvanme a mis amigos! ¡Los quiero mucho! ¡Nadie se asusta tan bien como ellos! ¡Pensamos que eras un Lobo salvaje y malvado! ¡Y también contaminador! ¡Eso era antes! ¡Pero ahora cambié! ¡Soy un Lobo completamente distinto! Para que puedas recuperar a tus amigos, ¡solamente hay una solución! ¡Tendrás que limpiar lo que ensuciaste! ¡Y nunca más ensuciar el planeta con basura! ¡Eso! ¡Lobo betominador! ¡Digo, Lobo contamineto! ¡Digo, Lobo beto contaminador! ¡Tendrás que tirar el lugar en su basura! ¡Digo, la basura en su basura! ¡Digo, la basura en su lugar! ¡Exacto! ¡De acuerdo! ¡Lo haré! ¡Lo haré ya mismo! ¡Y tendrás que separar la basura que es reciclable de la que no es reciclable! ¡Sí, sí! ¡También haré eso! ¡Sí! ¡Entonces! ¡A limpiar! ¡Exacto! ¡A limpiar! ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Qué lindo que está todo, Lobito! ¡Zenón! ¡Estás aquí! ¡Y nosotros también! ¡Qué alegría! ¡Sí! ¡Esperamos que hayas aprendido la lección, Lobo beto! ¡El planeta es nuestra casa! ¡Y debemos mantenerlo limpio! ¡Y si reciclamos, contribuimos a que se pueda reutilizar lo que tiramos! ¡Claro, Lorito! ¡Lo entiendo! ¡Y de ahora en más! ¡Lo seguiré asustando, pero sin ensuciar! ¡Muy bien, Lobito! ¿Cómo que no seguirás asustando? Sí, porque soy un lobo malo, malísimo. Pero no tan malo como para contaminar el planeta. ¡A no contaminar y a cuidar el planeta, amiguitos! Ya que estás con la escoba, Lobito, ¿podrías limpiar el gallinero también? ¡El granero! ¡Y la cosa del patrocito! ¡Sí! Bueno, pero ustedes también podrían limpiar un poco. ¡Adiós! ¡A limpiar! ¡Ay, atleta! ¡Me tengo cuidado! ¡Guajitos! ¡Eso! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!